Presentamos la cara de los colegios particulares en el estado de Coahuila y es que muchos de ellos ya llevaban más tiempo trabajando de manera presencial o de manera híbrida, alrededor de nueve meses operando con estos nuevos modelos de enseñanza. Han logrado sortear entonces a la pandemia al no registrar un solo caso de contagio de COVID-19 al interior de estos planteles, como le comento, en el transcurso de estos nueve meses. A casi nueve meses de que algunos colegios iniciaron con el modelo híbrido, han sido pocos los contagios por COVID-19 que se han dado entre los padres de familia y alumnos. Sin embargo, en ninguno de estos casos ha derivado en la suspensión de actividades. Hasta ahorita no tenemos ningún reporte. Sí fuimos claros en la asociación de reportar algún incidente para alertar, para prepararnos otros colegios o colegios cercanos y evitar algún contagio o un brote. Nosotros, al menos en los últimos cinco meses, quizás seis meses, lo que va de este año, cinco meses, no hemos tenido reportes de papás. Sí tuvimos en el primer semestre papás contagiados, abuelos, pero de manera muy responsable reportaron, no enviaron niños hasta que ellos tuvieran su negativo, su reporte negativo y los niños estuvieran al menos cinco días más después del negativo de los papás o con pruebas negativas también ellos. El presidente de la asociación de colegios particulares señaló que el compromiso de las escuelas y de los padres de familia ha favorecido a que la mayoría de las instituciones particulares ya estén con clases presenciales y que el próximo ciclo escolar sigan manteniendo esta modalidad. Fue una buena experiencia para los niños que regresaron en abril, hubo una buena apertura de colegios en abril y algunos principios de mayo. La verdad sí fue una decisión muy acertada, tanto por parte del gobierno del estado, que nos dio facilidades y nos impulsó a hacerlo, como de los colegios de crear condiciones de seguridad para sus maestros y para sus chicos. La Secretaría no ha dado línea todavía, creo que está siendo prudente y nos vamos a esperar a principios de agosto. Creo que sí va a ser factible empezar nuevas actividades, recreos, educación física. Nosotros ya lo estamos contemplando como una posibilidad muy fuerte. Nos vamos a esperar al primeros de agosto, mediados de agosto, para tomar la decisión final e informarlo a los papás. Con imágenes de Miguel Muñoz, Informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.